hola qué tal señora cómo está muy bien aquí san juan al aparato faltan 15 días para la suizepic y esta semana ya toca empezar a darle duro empezar a darle duro al montaña y ya sabéis que la semana pasada sobre todo estuvimos corriendo y dándole un vídeo guapo y experiencia muy muy guapa ver a los mejores del mundo en crossfit compitiendo pero ahora toca ya modo racing en 15 días tenemos la suizepic sabéis que inicialmente vamos a ir ahí con la rígida con lo cual estos días hay que probar sin tija con la rígida en caminitos con raíces para ver si luego seremos capaces de ir a los alpes suizos a una de las carreras con descensos más locos cada día unos 3.000 que luego también te subes y en los alpes suizos con lo cual muy 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 técnica y con evita que bajando va como una flecha así que vamos a probar cómo se da la cosa justo aquí delante tenemos pero a ver si puedo girar la cámara a adri zabaleta vamos para ya adri para ipa 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 vamos 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 la idea es básicamente probar a ver si va a ser posible y no nos vamos a matar de ir con la rígida con la rígida en terreno realmente con bajadas super crazy que te vas para abajo loco y con la doble pues nada locos aquí viene yo creo que el test definitivo una de las trialeras que para mí en su día hicimos un vídeo aquí de la bajando la trialera de la muerte una de las trialeras que para mí son más largas técnicas duras y peligrosas que tengo por aquí cerca y que normalmente con la doble bajo bien vamos a intentar bajarla con la rígida y esto nos va a servir más o menos para ver si vamos a ser capaces o no de ir a la suizepic con la rígida venga giramos a adri y vamos para allá la idea va a ser intentar a llegar abajo sin pie al suelo si se puede y sobre todo sin cuerpo al no hay que hacer con la rígida y aquí ya se complica la cosa vale 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 ah ¡Ah! 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 Tío, ¿qué haces, tío? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Espera. Distancia de seguridad. ¡Ah! Tío, macho, te debo bajar como un loco, tío. ¿Qué? ¿De dónde vas, Downhillers? ¡Regminar! ¡Ah! 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 Espérate. ¡Ah! Espérate. ¡Ah! 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 Espérate, eh! ¡Ah! Parece que... clavícula es bien. ¡Ah! Digo yo. Codo es bien. Y la taleguilla... ¡Ah! 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 O sea... Pues... 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 las pruebas hay que hacerlo. ¡Ah! Sí, sí, sobre el terreno. Sí, de verdad. ¿Pero la farola está aguantada o no? Es que a mí me parece que está un poco torcida. ¿Puede ser? Pero es que, tío, es que... Está más torcida que la torre de Pisa. A ver, claro, aquí... A ver... ¿Por dónde venimos? De locos, tío. Es que... Rock Garden, o sea... Esto es World Cup. Eh... Pero, pero... O sea... Piedras... Ahora tenemos una... una equipación. Esta es nueva equipación. Esta es camuflaje, ¿no? Es la marrón. Es camuflaje, esta equipación. Es buena, tío. ¡Oh! ¡Ah! Está rota de algún sitio. ¿A qué? ¿La equipación? No, tío. Esto es resistente. Pues mira, señores de Mobile. Ha aguantado un aterrizaje forzoso. Claro, tú con la doble has pasado muy bien. Y has hecho así. Clac, clac, y por aquí. Yo, al llegar aquí... He dicho, ¿qué hago? Recto, por aquí. Y yo creo... Bueno, luego lo... ¡El bar! ¡Que entre el bar! ¡Que entre el bar! Yo creo que... He pasado por aquí. Y al pasar por aquí... No sé qué coño... Me imagino que miedo, ¿eh? ¿Sabes el típico miedo que te paraliza? Bueno... 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 ¡Oh! ¡Uala, chaval! Ahora, a cruzar los dedos de que estuviera grabando, ¿sabes? A ver, a ver, a ver... Las caídas hay que amortizarlas. Bueno, familia, liken al videaken. Si creéis que quizá... Habría que empezar a pensar en ir con la Dole. Porque... A ver, en la Swiss... Muchas cosas tipo así me voy a encontrar. Totalmente. Estoy de acuerdo. Bueno, tío. Ya vamos... Vamos a aprender de los errores. A ver, la cuestión es... Una, que la técnica que hay es la que hay. Dos, que aún hay miedos. Tres, que al no haber tija telescópica... Te da más miedo porque cuando vas... Con el sillín aquí... Dices, a ver si y tal. Y yo creo que ahí he pecado de listo. Eh... Y... Oh, pues ahora sí que me empieza el hombro. Bueno, Bats. Tú, corta que... Venga, a seguir tú, tú. Vamos, hay que seguir el entreno, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, aquí. Pillando confianza de nuevo. Uh, uh, uh. Uh, uh. Chaval, después de una hostia así es difícil volver a pillar de confianza, eh. Venga, 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 va, va. Venga, San Juan, no ha pasado nada. Todo está en la mente. All is in your mind. Venga, va. Ha... No hay dolor, no hay dolor. Uh, uh, uh. No hay piedra. Bueno, sí. Piedra y así que... Uy, 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 uy. Toma, perrago. Oh, 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 oh. Eh... Chacho. Uh. Vamos, 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 vamos. Bueno, a ver. Hay que decir que... Epa, 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 epa. ¿Izquierda? Sí. Opa, epa, epa, epa. Bueno, hay que decir que aquí, sí, cinco minutos de trialera de la muerte. Solo es muerte uno, San Juan cero, pues... Vale, 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 uy, 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 vamos, pues con una y con los dientes enteros, digamos que... Va, que sigue por aquí, digamos que yo creo que más o menos salvao. Este zaval me va a matar, tú y yo que pensaba que hoy serían todos bajaditas tranquilas y me lleva para arriba. Tú, claro, también es verdad que como hemos bajado tanto, en algún momento u otro había que subir. Así que, uh, madafaka, ¿cómo que va? Sí, ya, pero si no hay vídeo, ¿luego qué? Tiene que haber pedal y un poco de vídeo, que si no vamos jodidos. Yo, mira, tengo una técnica que es, cuando voy reventado, saco la cámara y así hago ver que voy lento porque estoy grabando. Pero en realidad, en realidad voy grabando porque, mira, como dice el mallote aquí detrás, gas y pedal hasta el final. Que, por cierto, nos quedan las últimas 15 o 16 unidades. Link aquí abajo. Vamos para allá. Aquí andamios. Tú, Adri, a ver, esto no lo hemos contado nunca porque nunca nos hemos pegado una estoñada tan grande. Mira, mira, sigo barnizado, ¿eh? Nunca nos hemos pegado una estoñada tan grande mientras entrenábamos, pero vamos a tratar de explicar que hay que... Mira, escucha el ruido de la bici. Ah, qué... Esto es de la estoñada. Pues, ¿qué hay que hacer cuando te pegas una hostia así de grande, ya sea en carrera, pero sobre todo entrenando? Vale. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es ver si estamos bien. ¿Cuáles son las partes vitales? Cabeza. Evidentemente. Tenemos que ver si hemos pegado con la cabeza, si no, si el casco se ha movido, si no... Si se ha roto. Evidentemente. Vale. Si ha pasado algo de esto, si hay algún traumatismo en la cabeza, al hospital. O sea... Directo, ¿eh? Ni hacerse el valiente ni nada. No, no, no. Qué valiente. Si te duele la cabeza, te has dado un latigazo cervical o te encuentras mareado, incluso te iría. Llamas a servicios de emergencia y te vienen a buscar y tú no te mueves. Pero... Ah, no. O sea, el cementerio está ahí no es valiente. Vale. Punto uno, la cabeza. Punto dos. Punto dos. Articulaciones, hombros, clavículas. ¿Cuál es la manera de saber? Codos, muñecas, lo que sea. Claro. ¿Cuál es la manera de saber? Si estamos bien, moviéndolo. Si movemos, tenemos un poquito de dolor de la rascada. Bueno. Si tenemos mucho dolor, evidentemente si hay algo de sangre. O sí, al hospital, directo, sobre todo. Ahora, en nuestro caso, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno. Ha habido un revolcón. Sobre todo, nos estamos enfrentando a una situación que puede ser un lanzo de carrera. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Cuando estamos seguros, seguros de que estamos bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el ritmo. Vamos a empezar poco a poco. Como el jugador de fútbol que falla un penalti, ostras. Y que después va a recuperar confianza, pases cortos, al pie, nada de regates. Nada, nada, nada de volver a hacer. Ni hacer un palenca, ni nada de esto. No forzar la situación. Nosotros hemos vuelto a rodar en llano. Hemos pillado unas trialeras de un nivel un poquito menor. Y para adelante, porque cierto es, en carrera puede pasar esto. Nos podemos caer. Y mientras, safety first, first. Mientras estemos seguros, habrá que seguir. Y ya está. Así que ya lo sabéis, lo primero, safety first. Primero seguridad, primero salud. Y cuando estemos seguros de que todo está bien, despacito y a recuperar confianza. ¡Como ya está! ¡Vamos para allá! ¡Hostia, voy a cojónar, hombre y loco!